Y agárrese mi charro, ahí está aguantándole estos movimientos bruscos, el buen Sean Sainz Y ahí está, palmo a palmo, pian pianito, asegurando la jineteada con toda esa experiencia Con todo el conocimiento de causa que le antecede a este jinete con la trayectoria Pero nada está escrito, todo puede pasar, buscan bravear, bravear y bravear ¡Y ahí, jugémonos! ¡Viva Guadalentas! ¡Viva! La labor en el apretanamiento de Jaime Asunción Sais Romo El héroe del día de anoche, en la jornada nocturna, o no gente de Nayarit ¡Ánimo! Soltando el floreo a caballo en la primera oportunidad, Enrique Ramírez Pérez Ahí formando esa corbata charra y ahora dándose gusto al gusto Demostrando que también el floreo a caballo permite ¡Ahí una llamada a larga distancia! ¡Ay! ¡Ahí encontrando un destinatario! ¡Viva Guadalentas! ¡Viva! Segundo lanzador, José Alberto Mora Piña Ahí dándose gusto también en su cuaco colorado Así es de que la expectativa en crecimiento Porque estamos en una instancia de la charreada en donde las cosas pueden ir tomando dirección Pero bueno, esto no termina hasta que se acaba y esperemos ¡Vayamos! Ahí está dando de sí Para entonces limpiarle la tatema ¡Viva! ¡Viva esas largas piernas! 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 ¡Viva esas largas piernas!